En la ruralidad, el panorama económico es muy distinto. Gracias a la organización Campesinos Construyendo Futuro, más de 100 familias han podido vender sus productos de huertas en la estrategia Jardín Compra Jardín. Incluso están abiertas las puertas para que otras veredas se vinculen a este mercado. La organización Campesinos Construyendo Futuro surge en la localidad gracias a la Fundación Aurelio Llano Posada y la Fundación Sofía Pérez de Soto. Hace ya algunos tres años, logrando el bienestar de 140 familias del área rural, específicamente siete veredas y tres sectores. Dentro de la organización han recibido formación integral con el propósito de diversificar la economía local. La organización Campesina Construyendo Futuro y la fundación forman de manera integral a las familias en tres ámbitos, ambiental, social y productivo, para así apropiarse y cogerle amor al agro y a su vez a la vida rural. El plátano, el guineo y el café hacen parte de los productos de tradicional cultivo en jardín. Esto ha permitido que la organización piense en la diversificación de huertas y cultivos para acoger productos que se comercializan dentro de la estrategia jardín-compra-jardín como idea de recuperar la economía de la localidad, más aún durante la pandemia por el COVID-19. El año pasado veníamos adelantando una vez al mes el mercado campesino como organización para poder ofertar esos productos, tanto agrícolas como procesados y artesanías. Ir abriendo ese campo o ese espacio de la comercialización directa, eliminando la intermediación que siempre afecta el valor y el precio del producto, a su vez. De igual forma también porque mucho de ello es traído de Medellín, teniendo en jardín tierra para sembrar y producirlo. Entonces así se da para que este año se inicie con el proyecto Jardín-Compra-Jardín, donde la idea inicialmente se basa en servicio a domicilio debido a la situación actual por la pandemia, donde se oferta a través de las páginas de la administración y la organización los productos con un precio. Se brinda una línea y a su vez una cuenta para que sea pagado a contraentrega o por transferencia bancaria, donde se dio la apertura a productos nuevos que no se conocían, que se cultivaban aquí en jardín, como lo de la selga, la espinaca, especies aromáticas como lo es el tomillo, la hierbabuena, que tuvieron muy buena acogida en el territorio. De igual forma también la diversificación de las huertas al sembrar coliflor, brócoli, lechuga, lechuga morada, crespa, batavia, esperando como integrar al mercado el tema de zanahoria, también el tema de cebolla de huevo, pero el tema es que estas hortalizas son de ciclo de tres, cuatro meses, entonces nosotros por medio de la organización tenemos un plantuladero donde estamos haciendo este proceso de germinación para entregarle al asociado esa plantulita para que la siembre, la cuide y así pueda ofertarla al mercado. Jardín, compra jardín, nace de la articulación de la organización, la administración municipal Asofrucol y el Fondo Nacional Hortifurtícula para ofertar productos de calidad cultivados en casa y que cumplen con las características físicas deseadas por el cliente. El compra local, el compra al campesino fortalece la economía familiar, este dinero es retribuido a estas familias según el inventario de lo que nos ofrezcan, ya se comercializa, iniciando es difícil, podemos tener los contras y los pros, pero es a recibir todas las sugerencias, dudas, inquietudes, con pro de mejorar, porque lo ideal es brindar un excelente servicio y a su vez tenemos un grupo de personas que acompaña este proceso muy formado, muy capacitado y está a la espera de seguir esa formación en atención y servicio al cliente. Como punto de compra directa estamos ubicados diagonal al teatro donde es la casa del deporte o donde está ubicada antiguamente la bodega de fiqueros y artesanos, ya brindamos un servicio presencial cumpliendo las labores y beneficios de desinfección al ingreso, el servicio es los sábados de 8 a 2 de la tarde y los domingos en igual horario de 9 a 2 de la tarde. La atención por vía domicilio es a través de la línea de celular 322-766-2799. Esta organización beneficia a las familias campesinas y locales con la venta de productos frescos y diversifica el campo, por ello está abierta la invitación a demás productores de la localidad a ser parte del espacio de venta Jardín Compra Jardín, teniendo en cuenta que en la localidad se cultiva una diversidad de productos, además quienes hacen parte de esta iniciativa reciben información en cómo brindar una excelente calidad y presentación del producto.